Sabemos que en todas nuestras células hay ácidos nucleicos que contienen la información genética. ¿Qué es la información genética? Es la responsable de las características de cualquier ser vivo. Todo esto está escrito en el ADN celular. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y está en el núcleo de las células. Allí se encuentran escritas las instrucciones para fabricar un ser vivo, por ejemplo un humano como vos. Estas instrucciones, claro, serán diferentes para cada especie. De todas maneras, las letras que sirven para escribir las instrucciones son solo cuatro y siempre son las mismas para todos los organismos vivientes. Lo que cambia en cada genoma es el orden en que se ubican. A esto le llamamos la secuencia. Ahora vamos a tratar de comprender cómo es que una molécula de ácido nucleico, o sea el ADN, puede expresar las instrucciones para que se expresen tus rasgos, como por ejemplo el color de tus ojos. El color de tus ojos es una característica que está descrita en el genoma, igual que el color de tu cabello, la forma de tus manos, la predisposición a ciertas enfermedades. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Bueno, el color de tus ojos se basa en un pigmento que se encuentra dentro de los ojos y que se llama melanina. Para tener ese pigmento, el ADN ordena la fabricación de proteínas que conformen al pigmento y así los ojos tienen sus distintos colores. Las instrucciones genéticas se expresan a través de las proteínas. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo el ADN puede dar estas instrucciones para fabricar las proteínas. El proceso para fabricar proteínas se llama síntesis de proteínas. Es increíble pensar que este proceso está sucediendo en todas las células de tu cuerpo, porque todas ellas contienen las instrucciones de las proteínas que te conforman. Ahora, el ADN se ubica en el núcleo celular, en los cromosomas, pero la maquinaria para fabricar las proteínas está en el citoplasma. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir que la información genética del ADN que está en el núcleo salga al citoplasma para que la célula produzca las proteínas que necesita de acuerdo a las instrucciones dadas por el código genético? En la síntesis de proteína hay dos pasos. Uno que ocurre en el núcleo, que se llama transcripción, y otro en el citoplasma, que es la traducción. En la transcripción, el ADN ordena la producción de un mensaje, una especie de carta, para que la información vaya al citoplasma. ¿Cómo sucede esto? En el núcleo hay una enzima copiadora que irá colocando nucleótidos complementarios sobre el ADN que sirve de molde y se formará cadenas de otro ácido nucleico llamado ARN, ácido ribonucleico. Este ARN tiene una sola hebra y se llama mensajero porque tiene la información del ADN copiada en él y podrá salir del núcleo para llevarla al citoplasma. Cuando sale del núcleo, el mensajero se encuentra con ribosomas. Los ribosomas son las organelas que arman las proteínas, algo así como una máquina ensambladora. También están formados por ovillos de hebras de ARN, que se llama ARN ribosomal. Pero volvamos a nuestro mensajero. El ARN mensajero va a utilizar al ribosoma para que lea, decodifique el mensaje del ADN que contiene las instrucciones para fabricar la proteína. A este paso se lo llama traducción porque se traduce el mensaje del ARN mensajero que está escrito en lenguaje, por decirlo así, de ácido nucleico al lenguaje de proteína. Este es el proceso que ocurre en el citoplasma. Tenemos entonces nuestro ARN mensajero unido con el ribosoma. Entonces comenzarán a llegar moléculas de otro ARN, el transmisor. Hay miles y miles de moléculas de ARN transmisor en la célula. Lo sorprendente es que cada una lleva un aminoácido específico. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una de las miles de piezas que forman las cadenas de proteínas. Una proteína entonces es una especie de collar formado por cuentas que son los aminoácidos unidos entre sí. Pero volvamos a nuestro proceso de traducción. Cada ARN transmisor con su aminoácido unido va a unirse a las bases complementarias del ARN mensajero adentro del ribosoma y entonces descargará su aminoácido. Así cada transmisor que va llegando al ribosoma va dejando su aminoácido que se une al anterior formando la cadena de aminoácidos cuya secuencia, es decir el orden de esas cuentas, va a depender del mensaje que trajo el ARN mensajero desde el núcleo y que se transcribió del ADN. Estas cadenas de aminoácidos de las proteínas son usadas entonces en diversos procesos en la célula o el organismo, como por ejemplo para fabricar el pigmento que colorea tus ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.